Este miércoles 11 de noviembre y antecedidos por dos intensas sesiones de trabajo con los equipos técnicos los días lunes y martes. Estamos dando inicio a la séptima sesión del diálogo multisectorial. En ella se estarán abordando una continuación de análisis de los temas fiscales en los que hay un potencial de alto consenso durante horas de la mañana. Posteriormente se estará trabajando en temas de gestión de la deuda pública en los cuales como antecedía hemos podido ya llevar a un gran avance de análisis con los equipos técnicos y se estarán elevando propuestas para que el plenario en el ejercicio de responsabilidad y encuentro de posiciones pueda tomar decisiones que faciliten el que estas medidas impacten de manera positiva en las finanzas públicas y podamos ir cada una de las sesiones generando acuerdos que lleven a la estabilidad que este país necesita en el manejo de sus finanzas.